Muy buenas noches, desde la cancha número 3 de teléfonos estamos disfrutando del partido que están disputando la dupla que tenemos en la parte inferior de la pantalla, conformada por Omar Leiva Miranda y Matías Barber. Se están enfrentando a la dupla conformada por Andrada y Mainberet, partido que se está disputando por la primera ronda, el torneo de Monte Carlos, quinta categoría. El saque lo tiene Mainberet. Muy bueno Andrada jugando casi en la red. Se iba muy potente y muy lejana la pelota, Leiva Miranda. Andrada se metió y la boya se le quedó en la red. El remate de Mati Barber que se va alejado. Esperemos que esto no se deba a la presión de la cámara. Fue muy bueno y filoso el saque de Mainberet. A Omar le costó muchísimo a la hora de devolverlo. Se lo queda finalmente Andrada de Mainberet. Ahora Leiva y Barber intentarán mantener el saque en este game. La importancia del saque filoso punzante de Omar Leiva. Es muy difícil de devolverlo. Excelente lo de Andrada. No alcanzó el pique corto de Leiva Miranda para devolver esa pelota. Y el pique corto de Leiva Miranda para devolver esa pelota. No le falta Deomar Leyva Están 15.30 Se fue ancha la bocha de Andrada Estamos 30 iguales Lo seguimos viviendo desde teléfonos Informó Pablo Acosta para Circuito Tenis